¡Suscríbete al canal! 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 Son tres discos y hay otros por ahí que están a medio terminar, pero todavía no están publicadas, así que esas no cuentan. Y compuestas que no he grabado. Entonces, en cuestión de lírica o temática, ¿qué nos puede decir de tu música? Pues, es una música, hablando de letras, es libre, ¿no? Porque es vida, política, religión, vida en general, ¿no? Por ahí me dijeron que era pura música de protesta, ¿es cierto? No, no todas de protesta. Hay algunas frases ahí de protesta, pero no. En realidad no la considero protesta, pero a veces digo por protesta para que no me confundan con los cursis. Con los cursis. ¿Con los cursis? Correcto. ¿Como quién? Para qué decir nombres, pero como mi representado. ¡Oh! ¡Te representa! ¡Representante! Mi representado, Juanes, dijiste que yo era representado. Sí, Juanes, pues tú eres representante de Juanes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a ti cómo te gusta que te categorizan? ¿Cómo música de protesta, bohemia, libre, cantautor, folclor? Mira, para la gente que no conoce del género este, sí, mejor que digan protesta que cursi, ¿no? Y para la gente que ya conoce, pues ya conoce, no tengo que decirle nada, con que escuchen, ya saben que es un poquito de todo, ¿no? Es música de autor, canción de autor. Tú dices para la gente que no conoce, ok. Digamos, ¿qué tipos de autores ya conocidos se encuentran dentro de este género? Hay muchos, pero conocidos, por hablar de nombres grandes, pues obvio, mi favorito, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Fernando Ubiérgo. ¿Sabes que te favorito a Mijares? No, no, nada que ver. Fernando Ubiérgo, León Gieco, Pedro Guerra, etc, etc, etc. Oye, se me hace tan raro que no habías mencionado a Joaquín Sabina. ¿Cómo no? Fui el primero. ¿Sí? Sí, pero me interrumpiste. Oh, meh. Así pasa. Entonces, ¿Joaquín Sabina es tu mero, mero gallo o quién es? En español, sí. ¿En español? En español, sí. ¿Y en francés? No tengo en francés. No tienes en francés. Solo en español y en inglés. Oh, si supieras francés, te hablaría en francés. Sí, pero no sé. Lo malo es que no sabes, pero yo sí sé francés. Es lo malo. ¿Y Cuco Sánchez? Bueno, Cuco Sánchez, pero Cuco Sánchez porque es del pueblo. Me gusta que muchas de sus letras estaban, aunque se escribieron hace muchos, bueno, varias décadas, siguen siendo términos actuales. Entonces, sí, pero en español va a ser siempre Joaquín Sabina y de México, Cuco Sánchez. ¿Cuántos discos tienes? Tres. ¿Cómo se llaman? Alas de Hielo. El primero. La Tarima y Calle Zulema, el tercero. ¿En qué año salieron? El Alas de Hielo salió en el 2007, La Tarima 2008 y Calle Zulema en 2009. Calle Zulema. Oye, ¿y todo es independiente? Sí, se podría decir. El primero medio independiente, pero el segundo y tercero sí es independiente. Es que tuvo una donación de un compadre que ganó en un solitario, en un juego de foge. Oye, ¿y si te echas una rolita, cuál te echarías ahorita? Ahorita tocaría una de Calle Zulema. El tercer disco. Sí, del tercer disco, del último. Voy a tocar por el tercero. Vale. Que se llama Irene. Échotela. Bueno. A ver, Boris. A ver, Boris. En re mayor. Un aplauso para el niño hereje. En re mayor. Oye, ya nos cortaron la máquina de aplausos. Pero se los ha hecho yo. Pero me interrumpiste. Bye. Intento por segunda vez explicar esa parte que no entiende. En vez de colores puse una bici, un balón y un caballito sin jinete. Me gusta esconderla y cambiarle el nombre. Y no es para soñar. Es cosa de presunción y de aceptar que si muero mañana estoy conforme. Por si acaso usted la ve, se llama Irene. Tiene los ojos azules y no usa brasier. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Ella sabe que existen diez pinturas, diez poemas y suspiros en su nombre. Y nunca se toma la molestia en no andarme siquiera un puto email. Puede parecer quimera cuando le cuento esta historia a mis amigos. Y aunque la alteró un poquitito, se emocionan conmigo y hasta brindan. Por si acaso usted la ve, se llama Irene. Tiene los ojos azules y no usa brasier. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Por si acaso usted la ve, se llama Irene. Irene. Tiene los ojos azules y no usa brasier. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Y nunca se acuerda de mí. Y nunca se acuerda de mí. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí. Pide deseos en cada fuente y nunca se acuerda de mí.